Ven con nosotros, te invitamos a iniciar los festejos con motivo del 189 aniversario de fundación de la Fuerza Armada y celebración del Día del Soldado Salvadoreño. Iniciamos este 1 de mayo a las 5.30 de la mañana con la Carrera Aeróbica Militar 2013, que saldrá del Boulevard Monseñor Romero a la altura del Redondel El Platillo en Ciudad Merliot. Recorrerá los bulevares, los próceres y los héroes, hasta terminar, en el Comando de Apoyo de Transmisiones de la Fuerza Armada en la Colonia Laico. Serán cuatro las categorías participantes y habrá premios para los ganadores.